Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Aquí estoy de nuevo conectados con todos ustedes a través de la plataforma digital de Zavala Texas Law. Yo soy Humberto Tancredi, hoy es viernes y vamos a hacer un nuevo contacto con el abogado Charles Zavala porque nos tiene buenas noticias, buenas noticias como todos los días que nos conectamos con ustedes y hoy sobre todo las personas que estén interesadas en el tema de la residencia permanente condicional. ¿Cómo está abogado? Hola, buenos días Humberto. Aquí andamos muy bien, es viernes por fin. Ojalá que tenía algo bueno para hacer este fin de semana, pero creo que me voy a quedar en la casa como siempre, pero estamos felices que es viernes. Bueno, pero de repente se puede salir a hacer un poco de ejercicios de deporte en un parque manteniendo la distancia, tú sabes, con la mascarilla porque ahora es obligatorio tener la mascarilla desde hoy. Cierto, cierto, cierto. Ahora se tiene que poner una masca. Los tratamos de comprar por la computadora, pero no sé por lo shipping o no sé, supuestamente no va a venir hasta el fin de mayo. Entonces ojalá que no me agarre la policía antes de ahí. Bueno, al parecer hay distintos puntos donde están el gobierno incluso repartiendo mascarillas y algunas instituciones, empresas privadas repartiendo mascarillas para que la gente pueda cumplir con esta regulación, con esta norma que ha impuesto la ciudad. Sin embargo, si usted no tiene que salir, lo mejor es que no salga, que se quede en casa. ¿Ok? Así de sencillo. Correcto. Bueno, abogado, vamos a entrar en materia ya sobre la residencia permanente condicional. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es la residencia permanente condicional? Ok. Entonces normalmente lo que pasa Humberto es esto. Si una persona agarra su residencia por matrimonio a ciudadano residente, el gobierno primero le da su residencia, pero no es de 10 años, no es la residencia permanente, es condicional. Es solamente válido para dos años. Y la razón por qué ellos hacen eso es porque ellos quieren estar seguro que si te casaste y agarraste tu residencia, el gobierno obviamente es inteligente. Quiere saber que usted te quedas casado, te quedaste casado con esa persona para agarrar la residencia. Entonces un ejemplo es esto. Vamos a decir que Paola de Colombia se casa con Brian de Texas. Se casan, le van a dar a Paola su residencia condicional, su estrategia es residente, pero es condicional y es solamente válido para dos años. Y después de esos dos años, ellos quieren estar seguro que ella todavía está casada con Brian o si no está más casada, tenemos que hacer otro papeleo para mostrar que la relación entre ellas dos fue legítimo. Perfecto. Y se vencieron los dos años de esta permanencia. ¿Qué va a hacer ahora la persona? ¿Puede renovar la residencia? Sí, entonces vamos a decir esto. Paola y Brian están casados, ella tiene la residencia de dos años, ella se está dando cuenta que ya va a vencer lo que ella, si ella y su esposo Brian todavía están juntos, todo anda bien, tienen que hacer papeleo. Nosotros aquí en Sábado de Texas Law le podemos ayudar con eso, pero lo que hacemos es mostrar papeleo que ellos siguen juntos, siguen casados, siguen felices, enamorados, todo eso y mandamos eso al gobierno. Si nos aprueban que deberían aprobarnos si toda la evidencia es buena, ahí le quitan las condiciones de su residencia y ahora ya le dan la residencia permanente para los 10 años. Excelente. Ahora, una pregunta, abogado. ¿Una persona que obtenga su residencia condicional puede tener los mismos o tendrá los mismos privilegios que una persona que tenga la residencia permanente, como por ejemplo un permiso para trabajar? Uno igual puede trabajar y uno también puede viajar. Perfecto. Nos llega una pregunta, una inquietud. ¿Cómo puedo conseguir una residencia de 10 años? Ok, entonces en este ejemplo, bueno, no sabemos si esta persona ya tiene su residencia condicional o no, pero vamos, si no tienen ninguna residencia, primero tienen que encontrar una forma para realizar residencia. Puede ser por medio de trabajo o por medio de matrimonio. Si vamos a decir que hacen por medio de matrimonio y agarran su residencia, normalmente lo que va a pasar es que el gobierno le va a dar la residencia condicional primero, el de dos años. ¿Verdad? No es normal que le dan el de 10 años. Solamente dan directamente el de 10 años si la pareja ya estuvieron casados por muchos años y el gobierno no tiene ninguna pregunta o duda que es fraude. Pero si una persona tiene su residencia condicional, los pueden quitar esas condiciones y así es como agarran la residencia de los 10 años. Una persona nos hace una pregunta bastante interesante, creo yo. Yo estuve casada, dice la persona. Estuve casada con un ciudadano americano, pero ahora estamos divorciados, todo se acabó. Se fue el amor y decidimos separarnos. Pero yo tengo una residencia condicional. ¿Qué va a pasar conmigo? Ok, esa es una pregunta súper buena y es una situación que se encuentran muchas gentes, porque obviamente cuando nos casamos, nos casamos por razones buena, buena fe, amor, todo eso. Pero las cosas no siempre siguen, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es esto. Si una persona tiene una residencia condicional y ya vienen los dos años y quieren quitar las condiciones, normalmente necesitas la firma de tu pareja para decir que mira, todo andamos bien, seguimos enamorados. Pero si en esta situación, si ella está divorciada, probablemente la pareja no le va a querer firmar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer y hacemos muchos de estos casos es igual podemos peticionar o meter los papeles para quitar las condiciones, pero se hace un poquito más difícil porque nosotros tenemos que explicar por qué ya no están más casados y encima de eso tenemos que mostrar que la razón o no la razón, pero cuando se casaron, que sí fue en buena fe, no fue solamente para lo de inmigración. Entonces, yo le digo a la gente, mira, si estás divorciado ahora y todavía tienes tu residencia condicional, llámanos porque es un caso que es un poquito delicado, porque lo que no queremos que pase es que te nieguen y ahí ya estás fuera de estatus, ¿verdad? Entonces, si estás divorciado, no es imposible, pero se hace un poquito más difícil, pero igual te podríamos ayudar con eso. Es importante que se comunique con el abogado Charles Zavala. El teléfono va a aparecer abajo en la pantalla o puede también entrar a través de las distintas plataformas digitales, las redes sociales con Zavala con B de Victoria, Texas Law, o puede comunicarse al 832-819-3723. 832-819-3723 es el teléfono del abogado Charles Zavala, experto en casos criminales e inmigración. Yo entré a los Estados Unidos con una residencia condicional por matrimonio, nos dice una persona. ¿Cómo puedo solicitar que se cancelen las condiciones, abogado? Ok, entonces lo que va a pasar es esto. Cada vez que te dan la residencia condicional o lo que sea, es una tarjeta. En inglés lo llaman green card. La razón por qué lo llaman green card es porque antes era verde. Green es verde. Entonces, ahí en esa tarjeta dice desde cuándo es válido y cuándo se vence. Entonces, una cosa bien importante, lo que tenemos que ver es cuándo se vence. Entonces, si una persona está con una residencia condicional, que ellos estén atentos para ver cuándo se vence. Porque normalmente nosotros lo tratamos de hacer medio año o 90 días antes que se vence, es que sometemos los papeles para quitar las condiciones. Pero esa es la única forma que se puede quitar las condiciones. Le tienes que pedir a inmigración, a USCIS, UCIS, que ellos te quiten las condiciones. Porque si no te quitan las condiciones, tu residencia es solamente válido esos dos años y cuando se vence, te puedes, bueno, técnicamente todavía eres residente, pero estás fuera de estatus y puede causar algunos problemas. Entonces, siempre tratamos de quitar las condiciones que te den tu residencia permanente de 10 años, todo tranquilo para los siguientes 10 años. Ahora, ¿qué pasa si no se solicita a tiempo la cancelación de las condiciones dentro de los 90 días antes del segundo año de la residencia temporal? Ok. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que yo soy, bueno, soy Charles de Paraguay, ¿verdad? Y yo tengo mi residencia condicional y se vence hoy, este día. Igual puedo someter la aplicación para quitar las condiciones después del día que se vence, pero se hace un poquito más difícil porque, uno, le tenemos que explicar inmigración porque estamos sometiendo el papeleo tarde y, dos, tenemos que mostrar que lo merecemos, ¿verdad? Eso es normalmente lo que se puede hacer y yo veo que sí, normalmente inmigración aprueba eso. Pero, vamos a decir que inmigración no nos aprueba. Lo que algo siempre puede pasar es, si no, le pueden recomendar a una persona que se vaya a la corte, orden de deportación y ahí le pedimos al juez, al juez que pueda quitar las condiciones. Eso es un poquito más difícil, más pleito, más problemas, más dinero. Entonces, tratamos de hacerlo anterior cuando lo hacemos con el gobierno porque es más fácil y es más, bueno, es más fácil y la persona no se tiene que preocupar demasiado. Abogado, ¿y cuánto tiempo dura este proceso? Desde que te inicias, desde que solicito tu residencia, hasta que ya te la otorgan. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Humberto, he tenido casos que en dos meses lo pueden ya quitar. He tenido casos que más que un año y normalmente lo que pasa es eso. Si se está demorando, inmigración nos va a mandar un papel que dice, mira, todavía no te quitamos las condiciones, pero te estamos extendiendo tu estatus. Y es un papel solamente que dice eso. No es una tarjeta, no es nada de eso. Entonces, normalmente nos pueden mandar eso y te están extendiendo por 18 meses. Lo que sería mejor es si no te aprueban rápido para que no haya este problema, pero honestamente con USCIS se demora mucho. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es que sometemos el papeleo antes que se te vence y ahí esperamos. Y normalmente inmigración nos va a mandar papeleo diciendo, mira, recibimos tu aplicación, todavía no te aprobamos, pero durante ese proceso aquí te estamos extendiendo para 18 más meses. Entonces, si quieres viajar, cosas de esa manera, siempre puedes usar eso para entrar. Pero igual, yo sugiero, si estás en proceso donde te estás quitando las condiciones o tienes una aplicación, llámanos primero para estar seguro que vale la pena o que no va a haber ningún problema si viajas, porque lo que no queremos que pase es que te vayas a, de viaje o algo y tratas de entrar de vuelta y el gobierno te frena y te dice, mira, tus condiciones todavía, todavía tienes tus condiciones y ya se venció tu tiempo. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado con eso, Humberto. Abogado, si alguna persona quiere iniciar este proceso hoy, por ejemplo, hoy mismo, y no sé, aún en las condiciones que esté el país, ¿es posible iniciarlo hoy mismo o deberé esperar hasta que las condiciones mejoren en el país para que todo se normalice a nivel de UCI y a nivel del gobierno? Aquí en nuestra oficina lo que hacemos, Humberto, siempre mandamos la aplicación, porque lo que queremos hacer es mostrarle a la inmigración que nosotros ya hicimos nuestra parte, ya lo mandamos a ellos. Siempre mandamos aquí todo Priority Certified para mostrar, tener pruebas que ya lo mandamos y que ya ellos lo recibieron. Entonces, ahorita que sí, UCI ya está cerrado a algunas oficinas y el proceso está un poco más lento. Si usted o una persona, quien sabes, se le va a vencer la residencia de 10 años o la condicional o cualquier cosa, DACA, puede ser su visa turista, porque ahorita no le están dejando a la gente ir de vuelta a su país. Cualquier visa, cualquier estatus que tengas y se te va a vencer, yo sugiero que 100% lo tienes que renovar. No importa lo que esté pasando ahorita en las oficinas, lo tenemos que hacer, lo mandamos y por lo menos ahí ya nos limpiamos las manos, mostrando que ya mandamos los documentos nosotros. Excelente. Otra inquietud nos llega, abogado, a través de las redes sociales y es por cuánto tiempo es la residencia permanente. Entonces, original, cuando te dan la residencia, te dan la residencia condicional, eso es válido para 2 años. Cuando quitas las condiciones y te aprueban, es válido para 10 años. Entonces, por 10 años los puedes tener, cuando ya se va a vencer los 10 años, lo puedes renovar de nuevo por otros 10 años. Y puedes hacer esto hasta que quieras. O ya te puedes hacer ciudadano después de los 5 o 3 años, depende cuál calificas. Por ejemplo, mi mamá era residente, se hizo ciudadana hace mucho tiempo. Mi papá, residente por casi 40 y algo años, nunca se hizo ciudadano. Entonces, él lo sigue renovando cada los 10 años. Bueno, perfecto. Esperamos que les haya servido de algo las orientaciones que les ha dado el abogado. Sin embargo, si usted quiere aprobar sus temas y quiere comenzar sus procesos, la recomendación es que, por favor, siga en contacto inmediatamente con el abogado Charles Zavala, experto en inmigración, porque nadie mejor que él para orientarlo profesionalmente. Zavala con V de Victoria, Texas Law en las redes sociales y el teléfono 832-819-3723. Abogado, el mensaje antes de despedirnos ya en este fin de semana, aquí desde Houston, Texas, el mensaje para toda la gente que está en cualquier rincón del mundo escuchándonos o viéndonos en este caso. Dale, dale. Bueno, primero, Humberto, gracias por todo, como siempre. Entonces, lo que me gustaría decirle a la gente, si estás aquí en Estados Unidos o si tienes una visa, la residencia, residencia condicional, ves tu visa o tu residencia y ves, tienes que ver cuándo se vence. Porque si estás en la residencia condicional, lo tenemos que quitar las condiciones antes de los dos años y ahí ya puedes tenerlo de 10 años. Eso es mejor que el condicional. Y si tienes ya la residencia permanente, tienes que estar vigente para que no quieras que se te vence los 10 años. Tenemos que renovar antes que eso. Entonces, si ustedes, familiares, tienen residencia condicional, DACA, visas, cosas de eso, tienes que estar vigente. Y si tienes preguntas o necesitas que quitemos las condiciones o que hagamos las renovaciones, llámanos. Aquí estamos 100% dispuestos a ayudarle a toda la gente. Nos pueden llamar 832-819-3723. Nos pueden contactar por YouTube, Facebook, nuestra página web que tenemos ahorita en español. Cualquier cosa, siempre estamos aquí para ayudar a la gente. Gracias al abogado Charles Zavala y a ustedes por permitirnos entrar en sus redes sociales para orientarles un poco sobre estos distintos temas en materia criminal y de inmigración. Yo soy Humberto Tancred y me despido. Que tengan un feliz fin de semana y muy pronto nos encontramos de nuevo aquí a través de este medio con buenas noches.